Hola amigos bateristas, aquí Grip Tradition para todos ustedes. Bueno, técnica Moller, obviamente, los brazos siempre te lo van a agradecer, el sonido también te lo va a agradecer, no puede faltar el Moller. Bueno, no haces un poco de repiqueteo, como para ganar un poco de onda, y vamos a pasar a la explicación un poquito de cómo lo trabajo yo. Bueno, como ves en el video, logro tener un pleno control del palillo con el dedo gordo, obviamente la palma mirando hacia arriba, con la mano, haciendo el va y ven, con el dedo gordo, solamente con el dedo gordo, después me ayudas un poquito con la muñeca, obviamente, con todo el brazo, pero primeramente solo maneja el dedo gordo. Luego haces el Grip con el único en el 2, con el dedo 2, sacas el dedo 2, queda el 1, haciendo el rebote del palillo, le llamas el dedo 2 también, para que ya quede completo el Grip. Digamos, el Grip se forma con el dedo 1 y con el dedo 2 y el anular, y el anular no, y el pulgar, perdón. Bueno, rebote siempre, mucho rebote, es el ejercicio ideal, obviamente. Como se ve en el video, down up también, para agarrar un poco más de pegada, eso hay que practicarlo bastante, te ayuda mucho. Siempre respetando también la técnica de mover. Bueno, fíjate que acá lo hago, diferente posicionamiento de la mano, para tener un poco más de control con los dedos 1 y 2, para que se ejerciten bastante fuerza, toman bastante fuerza si cambias de posición normal. Obviamente después las volvés a la posición natural del Grip Tradition. Fíjate, ves cómo lo voy manejando, me voy a ir desde el centro y me voy al Grip Tradition. No hay demasiada historia más que eso, digamos, después practicar mucho. Dobles, paraleles, y a meterle, vamos a darle.